Vivol vs Beterbiev, el próximo 12 de octubre en Arabia Saudita, ¿quién gana? Repito, Vivol vs Beterbiev, el próximo 12 de octubre en Arabia Saudita, ¿quién gana? Gracias por estar aquí mi gente, Eduardo Martel el Vikingo, por favor, un like, suscríbanse, síganme, inscríbame para interactuar. Bueno, hay algo que debemos analizar y después de Vivol ganarle a su rival allá en Arabia Saudita en esta Riyad Season, ya se hizo oficial, empezando por su excelencia Turki Halaich, su excelencia de Arabia Saudita, hizo oficial la pelea de Vivol vs Beterbiev, el próximo 12 de octubre allá en Arabia Saudita. Ahora nos ponemos a pensar, ¿quién gana esta pelea? Yo creo que he sido consistente en este tema, no he tenido cambios de opinión, normalmente no cambio yo de opinión, puede cambiar las circunstancias y uno cambia lo que piensa. Pero creo que con Vivol y Veterbiev, Veterbiev y Vivol he sido bastante consistente. Creo que gana Vivol, creo que gana Vivol y por decisión y no necesariamente tiene nada que ver con su último triunfo, ¿no? Para que dejemos eso claro, para que entendamos eso, para que no nos volvamos locos, pero yo pienso firmemente que Vivol puede aguantarle a Veterbiev, que Vivol, aunque es complicado, Veterbiev tiene de 20-0, 20 knockouts y los liquida a todos, pero creo que Vivol tiene mandíbula. Creo que Vivol es fuerte, a Vivol lo golpeó el Canelo y lo aguantó sin problemas, aunque yo creo que en este caso Veterbiev es más, porque es más grande y pega más duro que Canelo. Me parece a mí, y ha liquidado a sus 20 rivales, 20-0 en su carrera. Pero creo que Vivol, con ese boxeo que tiene, ese jab que tira, ese zurdo que pelea, que tira sus brazos, que se mueve por el ring, que tiene tanto dominio del ring, tanto IQ, tanta inteligencia boxística, yo creo que le gana a Veterbiev, que además ya camino a los 40 años, Vivol tiene que 32-33, camino a los 40 años empieza a tener problemas de salud para pelear con frecuencia. Peleó una vez en el 2023, el año pasado peleó una vez en el 2022, este año peleado una vez, la que peleó fue una que se le había propuesto por un tema de infección bucal que tuvo, y ahora iba a pelear con Vivol. La noche del 1 de junio, allá en Arabia Saudita, no lo hizo, ahora va a ser el 12 de octubre. Creo que al final es una pelea muy apretada y que puede ir para cualquier lado. Yo creo que no podemos enloquecerlo de pensar que porque uno cree que gana este, o gana el otro, que no puede ocurrir lo contrario. Yo sí creo que puede ocurrir lo contrario, yo sí creo que puede pasar. Yo sí creo que hay posibilidades reales de que gane uno o gane otro. Sin embargo, creo, como les dije ya, consistentemente he pensado que Vivol es más boxeador que Veterbiev y que Vivol tiene lo que se necesita para aguantar los golpes de Veterbiev y para boxear a Veterbiev y ganarle en una decisión. Por ahí va mi pronóstico, por ahí va lo que pienso de este combate. Creo que definitivamente es una posibilidad real de que Vivol gane. Y al final creo incluso que Vivol se metió con Zurdo Ramírez, que era más grande al final, más fuerte, lo pasió. Vivol peleó con Canelo después de que Canelo llevaba más de 10 años o 9 años sin perder del 3 al 22 y le ganó a Canelo, le ganó bien. Creo que los rivales de Vivol han sido mejores que los de Veterbiev y eso también nos puede ayudar a tener una idea de quién es mejor entre Vivol y Veterbiev o quién podría ganar básicamente la pelea entre ellos el próximo 12 de octubre. Creo que Vivol aguanta. Vivo un par de ópercos que tiró Canelo, sobre todo uno que conectó bien y Vivol se lo asimiló, se lo comió completo, se lo comió con papas y no tuvo ningún problema. Me parece que el boxeo de Vivol es superior, me parece que su distancia la usa mucho en los brazos largos que tiene ese jab de derecha que viene del boxeo olímpico. El boxeo amateur es muy bueno y creo que puede sacar ventaja. Ahora, son 36 minutos. No es fácil, no es fácil estar 36 minutos con un aniquilador como Veterbiev que en algún momento te traba y cuando te traba es para hacerte daño. Eso también hay que tenerlo en cuenta, pero creo que Vivol lo aguanta, lo podría aguantar. Claro, no es que esté aguantando una apariencia constante para que no nos volvamos locos, pero sí creo que Vivol aguanta, que Vivol tiene un boxeo mucho. Es mejor que el de Veterbiev, que Veterbiev es boxeo a llevarte a su territorio para conectarte y que te vayas del parque. Creo que Vivol tiene más argumentos. Creo que Vivol pega, aunque llevaba tiempo sin noquear. Si no me equivoco, leí nueve peleas seguidas. No noqueaba desde el 2018 cuando noqueó al cubano Zuliván Barrera y ahora vuelve a noquear. En el camino hubo nueve peleas que no lo hizo, incluyendo la del Canelo, la de Zurdo Ramírez, que fueron las más significativas para Dimitri Vivol. La buena noticia, en realidad, es que los dos se van a enfrentar y creo que eso no tiene precio. Creo que eso es algo que se debe celebrar de todas maneras. De todas maneras, creo que es algo que debemos vivir. Cuando los mejores se enfrentan a los mejores, debemos celebrarlo. Cuando Uzzi se enfrentó a Fury, ganó Uzzi y ganó bien. Una muy buena pelea. Creo que lo disfrutamos todos, ¿no? Creo que lo celebramos todos. Y esto nos ayuda a pensar, sin duda alguna, que cuando estos dos se enfrenten, Vetterbiev y Vivol, Vivol y Vetterbiev, debemos tener una muy buena pelea. Una gran pelea entre los que, sin duda alguna, son los dos mejores en las 175 libras. Y dos que todavía no están, me parece a mí, para Salón de la Fama, pero un enfrentamiento entre ellos puede ayudar en la balanza de lo que ocurre. El tema es haber ganado en una sola división, aunque han defendido bastante. Por ejemplo, Golovkin, hablando de peleadores de la ex Unión Soviética, Golovkin fue campeón en 160, pero fue campeón por mucho tiempo y por eso es Salón de la Fama. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué es lo que les parece a ustedes? ¿Cómo piensan ustedes que va a ocurrir esta pelea que acaba de confirmarse? Confirmarse. El tema es que el Turki, su excelencia, el Turki Alic, la confirmó y por eso estoy reaccionando yo a este tema, para ver qué es lo que creen y para decirles lo que pienso yo sobre la pelea. Para mí, gana Vivol y gana por decisión. ¿Cómo lo ven ustedes? Si les gustó el video aquí en YouTube, por favor, denme un likecito, suscríbanse aquí en YouTube, en Facebook, compartan, compartan, compartan. En Instagram estamos como arroba vikingo martel y también en TikTok arroba el vikingo martel. Los quiero mucho. Gracias por estar aquí.